Altos funcionarios de China y de otros 20 países, junto a expertos internacionales y representantes de negocios, se encuentran reunidos en la meridional ciudad china de Guangzhou con motivo del foro internacional Imperial Springs. Veamos de qué están hablando. Este año las conversaciones se están centrando en gobernanza global y en las perspectivas de China al respecto. Los participantes están compartiendo sus opiniones sobre las oportunidades y retos de la gobernanza global y también sobre las formas de promover más la paz mundial y el desarrollo sostenible. Muchos destacan y comparten la propuesta de China de crear una comunidad de destino compartido. El exsecretario general de la ONU, Ban Ki-moon, afirma que los líderes mundiales no deben dar solo prioridad a sus países. El liderazgo mundial ha estado restringido por el nacionalismo. Muchos líderes del mundo se han convertido en una especie de líderes nacionales, no líderes globales. No es posible decir que mi país va primero, porque nuestro planeta necesita ser el primero. Las cuestiones importantes van a ser asuntos como el cambio climático, la migración. Estas grandes cuestiones no pertenecen a la política interna de cada país. ¡Gracias!